Por quinto año consecutivo se inaugura la Semana de Yucatán en México. Es también un lugar de infraestructura moderna, lo que fortaleceremos aún más con el nuevo Centro Internacional de Congresos. Una obra vanguardista que presentamos todavía el día de ayer. Al concluirse el nuevo Centro de Congresos, aún seguirá en operación el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI. Yo creo que no debemos de preocuparnos, el Centro de Congresos y Exposiciones Yucatán siglo XXI de ninguna manera va a ser desplazado por el nuevo, no estamos haciendo uno nuevo para deshacernos de uno que ya tiene una duración y ya tiene una maduración casi de 18 años. Se reúnen presidentes municipales panistas de todo el país en la capital yucateca para asistir a la sesión ordinaria de la Asociación Nacional de Alcaldes. Se terminan privilegios para políticos en Yucatán. En el pleno ejercicio y lo que se hace en el Parlamento de buscar coincidencias, logramos sacar lo mejor de ambas y hoy presentar una ley.